Estamos grabando DSM mayor, llegó Disneyland, llegó el Spiderman, llegó el Sonic ¿Se las quieren? ¿Se las quieren? ¿Les van a comprar 10 dólares? ¿No sabían? ¡Ah! ¡Se puso, madre! ¡Ya! ¡Chapo! ¡Ya malió, madre! ¡Se le empujaron al Chapo! ¡Ni bodo! ¡Ni bodo! ¡Ni bodo! ¡Ni bodo! ¡Ni bodo! ¡Esta la foto! ¡El recuerdo! ¡Chingada madre! ¡Ahí está! ¡Ahí se le tira, papi! ¡Póngase, papi! ¡Póngase!